Dos vehículos con placas foráneas participaron en fuerte choque en la carretera libre a Río Verde, con saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El accidente sucedió este domingo alrededor de las 22 horas en el kilómetro 15 de citado tramo. Los vehículos implicados en el percance fueron un Chevrolet Corsa color gris con placas del Estado de México y un Nissan Sur o Azul con matrícula de Jalisco. En el accidente resultaron lesionados José Luis Lugo García, de 53 años, con domicilio en la calle Durango de la colonia San Rafael, en Ciudad Valles, el cual presentó una herida en la región frontal, quien se negó a ser trasladado, así como Roberta Puga Mendoza, de 45 años, radicada en la calle José María Iglesias de la colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, misma que sufrió una herida en el cráneo y golpes en otras partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital General. La mujer viajaba en el auto Nissan Suru y junto con el conductor regresaban de Tampico y se dirigían a su lugar de residencia, cuando se accidentaron. El conductor presentó golpes leves, pero no hubo necesidad de que recibiera atención médica. Presuntamente el tripulante de Nissan Suru invadió el carril contrario cuando se desplazaba rumbo a Guadalajara, provocando que fuera impactado por el otro que se dirigía a Ciudad Valles. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.